¡Soy el fin de semana! 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 Buenas tardes, Nueva York Para mí el guaguaco es una embolada Es la tristeza que me hace sofrer Cada mañana es lo que llega desde el barrio al alma lento Lo que se filtra por el mismo corazón Lo que en las venas se hacen rojos y límites Lo que me hace parte de la emoción Para mí todo eso es hua 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 Te digo que para mí todo eso es hua 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 Es más que la mudanta que velea La cintura como una revolución Va más allá del toque de un tambor Y hasta el amor me parece un hua 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 Para mí el hua 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 es una alborada Lo que el alma se prendió como una luz Es una fuerza que me traje de verdad Es la cadencia que me da felicidad Lo que digo que es la cadencia que me da felicidad ¿Esto es el mas o no? Es la cadencia que venню la guerra Basta el mundo, En toda la luz Y hasta el amor me parece una luchaaminita Lo que yo sé como yo Aquí lamana intención que me da feliz Desde todo esto es hua 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 ho ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!